Saludos, sean todos bienvenidos a un video nuevo en el canal de Parafantástico. Bueno amigos, este video es muy importante para todos nosotros, para todos los que conformamos esta comunidad, y es igual de relevante tanto como para los que están mirando este video, como para los que nos dedicamos a subir contenido a este canal. Para entender más a fondo esta situación, tienen que ver el video que acaba de salir en esta tarjeta o ir a la descripción, encontrarán un video llamado Le contesto a Arcángel. Primero que nada, no estamos aquí en plan de guerra, solo estábamos buscando respuestas. Por eso, antes de seguir, hay que agradecer a Mikey Backstage por la entrevista y a Alex Gárgolas porque de algún modo le hizo frente a las preguntas. Hablemos de esto. Gárgolas nos ha respondido. Por esto, que si a Alex Gárgolas hace esto, que si es todo otro, dejen esa... Uy, ¿qué es lo que está hablando? Creo que yo se llamo de Parafantástico o algo así, que hicieron un video en YouTube. Ahí te, ahí te pusieron, te pusieron, bla, bla, bla. Sí, entonces ponen que si nosotros somos marionetas, que si no, miren... Y ha confirmado muchas de nuestras teorías. Confirmó que era mazón... Una ténida, donde entran los estudiantes nuevos, pasan una serie de interrogaciones, pasan por el filtro de los que son los compañeros mazones y entras como mazón. Yo estos 10 años que estuve, estaba como aprendiz, fui con mis abuelos. Yo me crié con personas mayores y siempre mis abuelos, pues, fueron mazones desde pequeños. Mis abuelos fueron mazones también. Y estuve yendo a la loja, a la gran loja Luz del Toalto Alta, número 68, ahí en el pueblo de Toalto, por casi 10 años. Confirmó que recluta gente para su sello discográfico. No, estamos reclutando talentos y artistas con el ojo para traerlos a nuestro sello que es Rima Music. Pero también confirmó algo mucho más importante, la existencia de una élite Illuminati, una élite inalcanzable. Yo sí te puedo contestar que los Illuminati es un concilio de Binderberg, donde están las gente más poderosas del mundo. Hablan de un control de natalidad, controlan el agua, controlan el sistema de las bacterias del mundo, controlan... Muchachos, casi nadie entra ahí, ¿entiendes? No hay, como quieran, no hay una forma de entrar, no hay solicitudes para eso. Quítense en eso de la musaraña, esa gente no recluta a gente, ni nada, simplemente es una élite, élite de élite. Ya, donde están diplomáticos, primer ministros, reyes y todos los que se reúnen. Bueno, pues si a ti como mazón se te presenta por ti, entonces dice que no, pues le actúes. No, claro que no. Número uno, tendrías que tener un poder adquisitivo mundial, sobrenatural, de billones y billones y billones de dólares. No, que tu dinero sea como para comprar el mundo. Lógicamente, nos dio sus fundamentos para pertenecer a esta logia mazónica, fundamentos de libertad y sabiduría que suenan bien al oído. Pero a esto nos referimos cuando decimos que muchos aprendices y compañeros forman parte de una logia sin saber lo que realmente esto significa. Porque lo más importante, comienzan los rangos más altos de maestre, y esa es la verdadera teoría. En la mazonería hay tres rangos. El primero, aprendiz. El mazón, que pasó por el rito de iniciación y aún así se queda en la logia, sabiendo de la existencia de la luz mazónica. El segundo, compañero. El mazón, que comparte estos ideales y se prepara directamente para influenciar en el mundo exterior. Y el tercero y más importante, maestro. El mazón, que ya es anfitrión de varios rituales de veneración, rituales relacionados con la muerte e inmortalidad. El mazón con el rango de maestro pasa por un interrogatorio ultra secreto, en el cual se le asignan diferentes misiones según ubicación geográfica e influencia política. Estas misiones son entregadas directamente por la élite illuminati. Nosotros no afirmamos que todos los mazones van a ir al infierno. Cada uno hace su camino con sus aciertos y sus errores. Nosotros teorizamos que los mazones están por detrás moviendo los hilos del sistema, mediante las órdenes de la misma élite. Tal vez, por eso tú piensas que esto es una casualidad. En el video de Anuel con Farruko, creo que fue delincuente. Ellos van frente a una logia. ¿Sabe algo sobre eso? Por ejemplo, si tal vez Anuel... No, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Cosas que pasan por coincidencia. ¿Por coincidencia? No por coincidencia. Y para nosotros, nada de esto es casualidad. Esto no es cuestión de ser tercermundista o no. Cualquier persona puede llegar al conocimiento sin importar su condición social, porque en esencia todos los seres humanos somos lo mismo. De todas maneras, si algo está mal, yo no soy nadie para hacer juicio. Nosotros solo expresamos nuestra manera de pensar. Y los espectadores de Parafantástico tienen que entender que hemos llegado al tope de lo que se puede llegar con una teoría. De esta línea para arriba, todo comienza a sonar como problemas personales o falta de respeto, transformándose en una farándula del trap. Y nosotros estamos muy lejos de eso. Nosotros somos un canal de misterio y teorías. Y creo que este es el límite. Más profundidad que hacer que un mismo colaborador de este plan declare, o que las teorías lleguen a los oídos de los involucrados, no podemos brindar. Porque desde este punto para adelante, queda a tu criterio. Si quieres saber lo que Parafantástico piensa de esto, tienes una lista de reproducción llamada Mecha Ultra con más de 60 videos. También tienes de masonería, de trap Mecha Ultra y todas las dejaremos en la descripción. El mensaje acerca de estos artistas, la simbología que exponen y el contenido negativo de sus letras, por nuestra parte, ya fue dado. Y creo que dejamos todo claro y con esto se cierra una etapa. Por eso, esta nueva etapa viene acompañada de una nueva imagen. Este es el nuevo logo del canal y significa la expansión de la mente. Ellos ponen el ojo por encima de la pirámide, simbolizando que están por arriba de todo el sistema, pues nosotros lo ponemos en nuestra mente. Simbolizando el despertar de las personas, que es lo único que nos puede hacer testigos de la verdad y no caer en su trampa. Este logo fue diseñado por Bruno Sosa, una persona ejemplar y un experto en el diseño. Encontrará su perfil profesional en la descripción. Agradecemos a Heriberto Ocosio, como también a todos los colaboradores y suscriptores que le dan forma a este canal. Donde entre todos, vemos las cosas un poco más allá de lo que nos quieren contar. Recuerda que esto recién está comenzando. Nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para Hechos Fantásticos necesitamos pruebas fantasías. Gracias por ver el video.